El señor Claudio Vicuña, árbitro chileno, se va acercando hacia la línea media y estos relojes en mano va a comenzar, va a comenzar Telefútbol. Es difícil hacer retirar a los intrusos de siempre, es posible que esta sea la última corrida del señor Vicuña, hombre que no se destaca precisamente por su abundante cabellera. Spencer, piloto de Peñarol, Rocha, Néstor González, Roberto Matosa, frena Rocha, Zarnari, Solari, Díaz, Caetano, País Solari. El pardo va a ir, Zarnari no se encuentra con Grifo, que allí no tiene problemas. Néstor González adelantado como pocas veces, Díaz que no la encuentra, Luis Cubilla, lateral derecho. River tiene solamente tres hombres en la ofensión. Armin Donega rebotó en Díaz, saca Caetano. La pide, la grita Joya. Hombre peligroso. Avalid, que abunda en su juego por el centro. A tirar Cortés y Carrizo sale seguro sobre Spencer. Hermindo Donega. El lateral del campo de Peñarol, Jaiter. Lescano. Por más que el Forlán se empeña, el pelotazo de Lescano va a la lateral. Grifo. Hermindo Donega. Su devolución. Hermindo. La pide Zarnari. El indio Solari. A Luis Cubilla. Otra vez para Solari. Frente a Díaz. Retrasa a Humasla Sainz, es difícil entrar por allí. ¡Armin Donega! A Zurkiewicz. Con gran seguridad. Julio Ricardo, primeros minutos en que River se proyecta más ofensivamente. Peñarol está jugando con tres hombres en la ofensiva. En tanto que River no, acompaña más de la magnitud. Arranque de Cortés. Y a Rocha casi la pierde. Díaz. A Cortés. Se hace lento el primer movimiento de Peñarol. Caetano. Spencer. Rocha. A joya. Hay jugada peligrosa. De Vietes en detrimento a Spencer. Tres minutos del primer tiempo. River y Peñarol. Cero a cero. Díaz. Cabeceado de Ipera. Cero a Cero en el palo. Se salvó en una jugada. Cero. 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 Otra vez. Cero. 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 Con el techo. Le indica el Leiman. Hemos tratado de cumplirlo con... Ahí. El fracción que va favoreciendo a River Plate. Máser Pierich que contiene. Te jodisco... muy descuidado en su arranque armita nega le quitó joya nuestro chileno entiende que hubo pavo y entregaría cortes muy solo ahora fue buena la opción presentada arriba Néstor González joya por la derecha evoluciona González ahí está Marí Mario Grande Tarnari entrega a Marcia lo marca Forlán con fuerza y con foul 12 minutos del primer tiempo Peñarol y River 0 a 0 Luis Cubillas que está jugando por la izquierda entregó a Grispo cambia para Hermildo Legas Tarnari Cortés pelotazo buscándolo a Joya otra vez a Marí está cortando las comunicaciones arriba y ahí tenemos Armindo Legas trata de darle movilidad a su juego Oscar Más por la derecha ante Caetano buena aplicación de la ley de la ventaja de la Lleva Solari Lápido Cubillas y ahí sí jugada peligrosa de González en superficie no se dio cuenta la gente de River y creyó que el juez había cobrado foul pero con buen criterio aplicó la ley de ventaja el señor Vicuña se coloca a Hermindo Negas como para tirar entregó a Solari cortó Caetano se adelanta Matosas domina River la situación Grispo por la izquierda entrega a Daniel Negas va a tirar Caetano despeja Caetano despeja Caetano despeja contra más remate de Bolívar y la pobre atacado de Mazurieri impecable remate el tercer izquierdo más que aparece por la derecha y la tarde refleja de Mazurieri River más armado Julio Ricardo y más en proyección ofensiva sigue predominando una táctica defensiva en Peñarol donde se sigue insistiendo con Lezcano de Líbero y tres hombres solos adelante más va a entrar Oleja saltó Caetano y por las dudas Mazurieri mandó al corner bueno se está poniendo tenso el partido ahora River Plate aumentó sus fuerzas ofensivas primer cuarto de hora River y Peñarol cero a cero Oscar Más también desde la derecha bien cerrado tanto que se va por la línea de fondo vamos a hacer una aclaración que este es un partido filmado distinto por supuesto a la televisación directa que hicimos en oportunidad del match con Buenos Aires ahí está Mario Brando en medio campo Carnary Solari Solari buena postura para más ahí están dos puntados se lleva bien enemigo a los hombres demoración para Solari y va hacia alto y pasó muy cerca del cuadro de Peñarol Con groups con diversiones Spencer que lo buscaba Rocha correal coincidencia Rocha El hombre de Peñaló más adelantado Hermindo Onega Que devuelve a Carnari La pide Cubillas, lo marca el paraguayo Sigue el juego Bueno, va adquiriendo Fortaleza la acción de Caetano Frente a Solari Maniobra la rocha Escapa Forlán por la derecha Prefiere la opción de la izquierda Cortés Spencer El ecuatoriano a Abadí Ahora sí Forlán Spencer a Jolla Es primera intención Notable disparo de la derecha Spencer a Rocha Tira Se agazapa Carrizo, correcto Carnari A Grispo Daniel Onega Que entró poco en juego Otra vez al marcador de punta Cortó González La recibe Carnari A Cubillas por la izquierda Más también por allí Quita Forlán Fuerza En la jugada de González En perjuicio de Más Ahí fall Carnari Cambió a la derecha Estaba solamente Sainz Sainz Caetano Matosas Y el árbitro entiende que Spencer empujó al Uruguayo Uruguayo que juega en River Plate Claro está Sainz Abadía ahora Rocha en la continuación Spencer Y jugada que ustedes ya vieron en Buenos Aires Matosas se anticipó bien ahora A Grispo Solari Matosas Carnari Bien bajada Abadino Bien eliminado Abadín Este lo buscaba Rocha Que no entiende y pica tarde Caetano Cortés Hermindo Negra Colocó ajustadamente su pierna a Díaz Nelson Díaz que lo marca Hermindo Negra por ese sector Ahí está Caetano Dejó a sus espaldas a Hermindo Negra Se proyecta el número 6 de Peñarol Va entrando a Madrid por hacer peligroso Salió Carrizo Matosas Arranque de River Plate Daniel Negra González que no alcanzó Solari que estaba cerca de la jugada La pide Daniel Lo eliminó a Néstor González Abadín Abadín Otra vez Daniel Negra Quedó corto en el paso Y quita al Escano Sarnari Que está jugando bien ahora A Luis Cubilla Va al centro Solamente está más Sacó al Escano Entra Grifo Levanta al centro Va a aparecer Caetano Entrega Joya El partido señores No se detiene No hay muchos laterales Abadín Que devuelve otra vez a Joya Es peligroso el peruano Le hizo Fao Más de atrás Sin duda Protesta el hombre argentino Pero el señor Claudio Vicuña Sanciona correctamente 21 minutos del primer tiempo Cero a cero González Néstor González Se va al Uruguayo Cerró Caetano Y de casualidad Y de casualidad Mordiendo Pero se la llevó Cortés A Rocha Revoluciona Cortés Muy lento el juego de Peñaroy Ahora Abadí Que avanza por el medio Cortó muy bien Roberto Matosas Que va adquiriendo Gran seguridad en su saga Rocha Sarnar y comete Fao La movilizaron rápido Ahí entra Abadí Centraliza el juego Peñarol A Rocha Rebotó el Sainz Es potente el remate Del hombre de Peñarol Va a ser el saque lateral Pero el árbitro Exactamente A pesar de estar caído Un hombre de Peñarol Le indica que lo haga La saca Caetano Y sigue caído El jugador Díaz El árbitro No le lleva el apunte Sigue el juego Ya se levantó Díaz Néstor González Cubillas Que intentó Tímidamente sacársela Abadí Va a rematar Muy desviado Esquema defensivo Que todavía sigue siendo Que predomina mucho más En el tipo de juego De Peñarol Peñarol sigue con su líbero Sigue con su línea De cuatro saqueros Y bastante tímidamente Se manda adelante River con mucho más Cristerio ofensivo Con mucha más Intención ofensiva No alcanzaba más Era una pelota demasiado Larga para Mazzurkiewicz Está Obzai Ahora Fijota Ahora jugaron con tranquilidad Al Obzai Los hombres de River Plate Muy bien indicado Por Matosas El propio Matosas Zappo es el encargado De pasear el traslado Tarnari Frente a Rocha Ganó el hombre de River Pero tres eran demasiado González Grispo A más Buen taco No había nadie Lescano Saca Biotes Que cubría El adelantamiento De Grispo Otra vez Biotes Y el segundo Y el segundo Lateral consecutivo Se entendieron los dos morenos Ahora Matosas Con prestancia de crack Solari Solari Chocaba con Cortés Lo toma de la camiseta Lo toma de la camiseta Clara evidencia Y hay pao Bueno Fue graciosa la acción de Solari Sin duda Onega Ahí va a recibir Tiro más De primera intención Y la pelota pasa rozando El palo izquierdo de Mazzurkiewicz Cada vez que la pelota Llega más Y este está en posición De disparo libre La verdad Que hizo sobra Entre el arco De Peñarol Ha sido el hombre Más importante De River Plate En lo que se refiere A la visión Del arco Joya frente a Sainz Desde el suelo Entrega a Cortés Eso es no entregarse Eso es fútbol moderno Otra vez para Joya Van corriendo él y Matosas Es Spencer Quitó muy bien Matosas Grande jugada A Sainz Otra vez a Matosas Tocó su pierna Joya No salió Interviene Solari Se retrasa Onega La recibe Rocha Se anticipa Y se adelanta Forlán Frente a Grispo Retrasa Forlán Buscándolo A Badí Jugando como Zaguero de Peñarol Ahí está González Quita Sainz La recibe Cubillas Caetano Lo encimó Y lo anticipó bien La pide a Badí La hace un poco larga Entrega a Cortés Va a tirar sobre el arco Y Amadeo Carrizo Impide un córner Ya que había rebotado En Sarnari Para Nelson Díaz Cortés Se salió mal La jugada de Toque Matosas a Hermindo Negra Sainz Lo buscan a Luis Cubillas Encontrado está Frente a Díaz Buen toque para Forlari Caetano se tira Entra Daniel Onega Gol Gol de River Play Daniel Onega A los 28 minutos Del primer tiempo River Play 1 Peñarol de Montevideo 0 Y perfecta jugada En colaboración de River La proyección y el desborde Por el lado derecho Y la búsqueda del centro Para atrás Encontró un ejecutor Perfecto Daniel Onega Que conectó Concluyentemente Primero gol de River Play Señores 1 a 0 El partido Y ya se escucha En el Estadio Nacional De Santiago de Chile Al grupo de argentinos Pequeños Reducidos por cierto Alentando a River Play Roberto Matosas Que va gigantando Su figura de defensor Otra vez él Gran jugador Uruguayo sin duda Conceptos que va ratificando Partido a partido Grifo la parió Ahí está González Se retrasó Onega Hermindo Onega Peleando en su defensa Se va colocando más Prefiere retrasar El juego a cubillas Tiene mucho campo Y panorama Para maniobrar La pide Hermindo A más Hermindo Onega A más Arnari Salió bien González Lo busca Spencer Rebotó en Solaria Ahí está Roberto Matosas Entrega Saiz Y River jugando Mejor ahora Solari con la pelota Retrasa otra vez A Matosas La pide Saiz Lo busca a cubillas Va luchando con Caetano Lateral Hay lateral señores Cuando estamos en 31 minutos Del primer tiempo River Plate 1 Peñalol 0 Maniobro del ecuatoriano Retrasa a González Reprimerá Nelson Díaz Lo busca Joya En la punta derecha Está frente a Dalí Onega Luchó y se la quitó Daniel A más Hermindo Onega El toque era para su hermano Quitó Nescano Entrega con cruces Chavía Cortés Se retrasa mucho Cortés Para armar a Fripo Se frena otra vez Lo va buscando Arrocha Sacó Grispo El receptor Es Hermindo Onega Muy solo Pasó una pelota Apresuradamente Cuando se nos ocurre Que tenía mucho terreno Para caminar Sarrari Y Fau Jugada peligrosa Entiende el señor Vicuña Del hombre de River Plate A Baví A Cortés Ahí se va a cometer Ahí se va a ejecutar el tiro Había cobrado un técnico Dermindo Onega Realmente Nelson Díaz Y Peñarol Que se adelanta ahora Ahí entrando Spurser Está Usae Correctísima actuación Del árbitro Y los jueces de línea Hasta ahora Créanme Que espectáculo Aparte Don Renato Cesarini Caminando la cancha Bueno Más que Solari Ahí se escapa Toda marcha cubrida Lo de Calcón A Estalo Descambio Fue 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 Muy clara La patada Permítame la expresión Que le tiró Caretano Y otra vez Y otra vez Una demostración De lo que significa El desgorde Por las puntas De cubillas Buscando el centro Atrás Más de nuevo El verdugo Ahí se escapaba Abadín Abadín Cerró A tiempo Bien Jugando bien River Con claridad Y panorama Ofensiva La esquina Va a ir otra vez Lo busca Spencer Cabecido Spencer Retorno Cortés A tiempo Hermindo Negra Cerró Ahí está Y de esos días Que levanta Sus piernas Cometiendo Violentos Juego detenido A los 33 minutos 30 segundos Del primer tiempo River Plate 1 Peña 2-0 El gol De River Daniel Onego Y un gol Julio Ricardo Que lo tenemos Que justificar Plenamente En estos primeros minutos Que se llevan de juego En esta primera media hora Vamos a decir así River Plate Está conformado Como más equipo Hermindo Onego De alguna manera En su media puntada Está pesando En esa media cancha Y pesando En función ofensiva Muy bien Aquilatada Por lo que Significan De punta De lanzas Un señor Cubilla Que está Desbordando Muy bien A su marcador Y donde termina Rematándose Como último hombre Pero como último agresor Vamos a decir A más Quien está probando Y ensayando Puntería Que no se le dio Pero la está probando bien Se reincorpora Se reincorpora El número 8 De River Plate Es Solaris Y el partido Con la ejecución De FFAO Va a reiniciar Que ahora Se va a retirar El último colaborador De River De los muchos Que entraron Al campo Amarillo Carrillo Lo busca Caballí Cabello Ahí está Joya Cerca de Saido Va a desbordar Lo desbordó Y entra el Superó Lo desbordó Fácilmente Pero esta Indudablemente Fue el gol Más cerca Que tuvo Peñalol Lo va buscando Peñalol Se va con todo Y entra Joya Siga de primera intención Muy enviado 1 a 0 Gana River Y el partido Comienza a transitar Por ciertos Síntomas De violencia Hermindo Oliga A Ferrari Siente Crispo Daniel Oliga Ahí está Ferrari Claro Es el arranque De River Tres Hermindo Oliga En la punta izquierda Ahí está Solari Más Luis Cubilla Otra vez Solari Media vuelta Que no sale Y Mazurkevic Que domina Con comodidad Orlan Camina muchos metros En soledad Nadie lo marca Ahí está Spencer El grosso Contragolfe De Peñalol Va contra Matos Para el supero Va hacia el centro Cerrado Paco Carrizo Gran intervención De Amadeo Esa cortada Del centro Era la que Demuestra Que sabe jugar De arquero Hermindo Oliga Oscar Mata Luis Cubilla Oliga El termino Lo va buscando Daniel Después de Oliga Engachó Pío Sobre el alto Y se levanta Apenas Sobre la misma Vista de Mazurkevi En la media cancha En medio campo De River Está siendo Muy bien transitado Muy bien jugada Por los hombres de River Allí es donde Se encuentran Todos los ataques Y donde River Está demostrando Superioridad De fútbol Piensa bien En el fútbol Cabezo Spencer Salvo Sainz Puso fuerte Su pierna Allí El Moreno Frente a Zarnari Sainz Caetano Cortes Se la lleva Oriental Solari Kika Ahí está Caetano Empujó Joya Sí señor 38 minutos Del primer tiempo Gana River Por 1 a 0 Matosas Matosas Solari Lateral Porque no alcanzó Salió con fuerza Cortes a buscarlo Caetano La cosa ahí Cabezo Cubilla La recibe El Ronco Onega Paure González Lo hace Solari Grispo que entrega a más Cambio a Solari Vuelve a recibir el número 8 Se va proyectando Encuentra el Callejón Lo cerró muy bien Cortes Saca Sainz Que se ha ajustado A la marca de joya Orega Sarnari A Grispo Han sido realmente Desacertados Los intentos De encontrarse con Grispo Porlán Lo busca Abadí Marcado por Grispo Saque lateral Y el árbitro Lo señala A instancias del Leiman Muy pocas veces Ocupada Aquella franja derecha En Peñarol Abadí Se está proyectando Más sobre el centro Y descuidando Completamente De su lateral Forlán No estaba más allí Para hacer la recepción De Onega Lescano El Líbero de Peñarol A veces Pencer Que va muy bien arriba Rocha Va entrando Forlán Abandonó su lugar Estaba frente a Dalí Onega Que fue el de River Que sacó Bueno Es la hora De proyectarse De Peñarol Pero Forlán No tiene habilidad Para eso 41 minutos Del primer tiempo River 1 Peñarol 0 Ahí está Abadí Cabeció Rocha Abandona Que reizo su marco Ahí está Frente a Solari Frente a Solari Se la sacó El hombre de River Play Trae jugada Mucha habilidad Va a estar Y gran jugada Y gran jugada de Solari Porque esto es mérito Total y exclusivo Del hombre de River Del 8 de River La inició él Y la terminó él Con gran visión Con gran panorama La clavó Resultado de 2 a 0 Está por terminar El primer tiempo Pero todavía faltan minutos El fútbol Termina en el minuto 90 Hay un peñarol Cortés González Prega aquí por la derecha Espeza Otra vez al González Ahí se escapa Abadí A recibir la joya La tira va a cabezar Spencer La pelota en el travesaño Y buena de 20 Se salvó Magnífica La jugada de Spencer Partido de emoción De vibración Peñarol nos entrega Ahí sacó Grifo Va a recibir Lezcano Hombre de escasos recursos Caetano Así la recibió La deja pasar Matosas Y la pelota es de Carrisa Va demorando Amadeo Recién ahora de vuelo Caetano Y nos preparamos a dos cambios Va a entrar La liana en River Plate Y hay un cambio En Peñarol de Montevideo Hay un lateral Renato Cesarini Está indicando a Vicuña Efectivamente Efectivamente Entra la liana Y en Peñarol entró Tabaré González En reemplazo del jugador Díaz Entró con fuerza ahora el Moreno Vamos a ir observando cuál es el PIS positivo Entonces De River Plate Entrega Grifo Y aparentemente Solari El hombre que está sobre la marca de joya Ahí está Roberto Matosas Ahí está Roberto Matosas La pide Armindo Negra La recibió Caetano A Cortés Da Rocha Va a tirar sobre el arco Violento pero desviado Repetimos los dos cambios La liana entró en River Plate Y salió Saílis Mientras que en Peñarol Salió Díaz Reemplazado por Tabaré González Sobre la hora 44 minutos del primer tiempo River Plate 2 Peñarol 0 Rocha Lo frena Grifo Pero Leimann levanta la bandera Y el lateral favorece a Peñarol La va a recibir González A Cortés Avanza el número 8 Va a tirar Rebotó en el cuerpo de Abadín Y ahí tiro de arco Y una acotación Una acotación que nos gusta Nos gusta en este sentido Criterio ofensivo de River Plate Observen ustedes que ha habido un cambio Y sin embargo cambio es un delantero En este momento En River están jugando 7 delanteros La pelota la va a recibir más Contragolpe de River Plate Lo levantó González Cayó aparatosamente más Y el señor de Cuña Le llama la atención al hombre de Peñarol A partir de este momento Descuento Gana River por 2 a 0 Se coloca Hermindo Onega frente al balón Va a tirar Onega Levanta buscándolo a la liana Ahí está Grifo Ahí está Grifo Está Calecano González Rocha Muy lento en su desplazamiento Peñarol González que aparece por la derecha Lo percibe Daniel Lo percibe Daniel Realmente era la liana El hombre que percibió Hermindo Onega que quitó Robó esa pelota A Zarnari Ahí está la liana El hombre más fresco de River Plate Estamos ya en tiempo de descuento González Lo busca Abadí Grifo Ocrito de cabeza Ahí está Zarnari Entrega a Biotes Cambió a Biotes La recibe más Caetano Hombre de discutidas posibilidades Ahí está Solari Que juega en lugar de Sainz Cambió muy mal Hermindo Onega recibe en la punta izquierda Grifo Entrega a Biotes Rebota en Rocha Otra vez Biotes Y otra vez pegándole mal Y suena el silbato del señor Vicuña Y ha finalizado aquí el primer tiempo Final de la Copa de América River Plate 2 Peñarol 0 Los goles de River Daniel Onega y Solari Y ya prácticamente Ya muy pocos instantes De la iniciación del partido Los hombres empezando Y movió River Y comienza este segundo tiempo Que River gana E insistimos por 2 a 0 En la final de la Copa Libertadores de América Lo que le va a dar chance En caso de ganar De enfrentar al Real de Madrid Por la final de la Copa del Mundo Ahí está Hermindo Onega Colocado en la búsqueda de más Va entrando el puntero Levanta sobre Forrán Saco bien Intracción señala el señor Vicuña Árbitro chileno que dirige el partido Más Urquedich A Kobe Hayter Forrán Le encuentro a Daniel Onega Este lo busca más Entra el puntero La pide cubillas en la otra punta La pelota va hacia él Lucha con Caetano Sateral que favorece a Peñarol 2 a 0 Gana River Plate La infracción la había marcado Leinman Pero el juez entendió que había faul de Caetano Y en centro cubillas Va a faltar la diana Ahí entra más Se la dio a Hermindo Onega Este es a Zarnari Va a tirar Rebotón gozados otra vez a Zarnari Va a recibir a Daniel Da a la diana Una media vuelta Tiró Sacó Lezcano Ahí está Solari Se la entrega a Luis Cubillas Daniel Onega Y ahí está Rocha para Peñarol Y si está Solari A Onega Devuelve a Hermindo Onega Cubillas Solari la pierde Se agita la bandera Después de línea Infao Que favorece a River Plate Fueron unos minutos Donde la violencia Realmente imperó González Le dio un trompis a la diana Y el público Ha reprobado En forma decidida Esta actuación Se fue Cubillas Sacó Lezcano Ahí está Forlán Se anticipa Gresto Forlán que vuelve a colocar Ahí está Zarnari Se da el medio a Babil Se va a Zarnari Queda corto su carrera Forlán Va al centro Sacó González Rocha Avanza el número 10 De Peñarol Queda a Babil Para atacar Lo juega bien Grispo Ganando siempre En anticipo La gente de River Jugando hasta con cierta Comodidad Estos primeros minutos Del segundo tiempo Aquí es Julio Ricardo Rocha Hombre hábil Sin duda ninguna Pero en último término Congela el juego Ahí aparece justamente Rocha Frente a Grispo Tiró el centro No la agarró ninguna ¡Dos tiró! ¡Joya! Ataja bien Carrizo Se retrasaba Cortés La entrega es Forlán Entra, está bien habilitado Censor Notable intervención De Amadeo Carrizo Salió a tiempo Lo frenó justo a veces Criterio de juego Fue un libero más Jugó de arquero Pero de arquero Jugando No atajando Aparece Joya por la izquierda La hizo demasiado larga Tiro de arco Para River Plain Que le gana a Peñarol Dos a cero Danilo negra Pelotazo buscándolo a más Se apura Se desespera el puntero Pero hay lateral Tarde realmente gris En Santiago de Chile El sol Se escondió En las primeras horas De esta mañana Y no ha vuelto a aparecer Hasta esta hora Ya de la tarde Nublado completo Y ahorita es que no Atinó a darle dirección Correcta a esa pelota Caetano La recibió a Cortés González Lo buscaban a Abadí Crispo entrega a Oscar Márquez A Ferrare Se va con tanta velocidad más Que casi la engancha otra vez Forlán González Abadí Retrasó el juego En la búsqueda de Forlán González Tabaré González Caetano Que intenta proyectarse Lo buscaba a Abadí Daniel Orega Retrasa Hacia el jugador Vietes Se dio a Carrizo Más rápido Gritaba la gente Cuando la pelota Estaba al poder De Peñarol Y es verdad Hay mucho lateral Apareció Caetano Lo buscaban a Joya Tacó Solari Armindo Orega Gran jugada Se fue Gran velocidad Ya está en la punta izquierda Más Armindo Barnari Daniel Orega Armindo Otra vez Otra vez Daniel Orega Tiramos El violento Infejable jugada Recio Pelotoso Va a quedar con el más un tiempo Buenas paredes El diálogo Sarnal y Daniel Orega Tuvo éxito Forlán Ya ido Rocha La venció La paraviente Y él en el pit Pero nervioso Para buscar apoyo Forlán Que entregó a González Revolución Revolución Ahí está ¿Qué puede ser? Tacó a tiempo Solari Ahí está Rocha Lo enganchó Bien Realmente Se está oscureciendo Demasiado Esta tarde Comenzar Grispo Sale con fuerza Cortés a marcar Hermindo Lo nega Habilitación A Solari La vuelve a pedir Hermindo Se la quitó Joya Arranque de Cortés Abadí Que vuelve a buscarse Por el centro Lo persigue Por allí Grispo El rebote Lo toma Cortés La quitó Sarnal Que está jugando Gran partido Amás Que retrasa Buscándolo Acarrizo Entraba Spencer Por las dudas Y no le gusta Este juego De pase atrás Al público chileno En otra ocasión En el primer tiempo Cuando hubo un pase Hacia Carrizo Desde el medio Del campo La gente chilló Esta vez también Avanza Hermindo O nega Ustedes habrán observado Siempre retrasado Durante la segunda parte Cubillas Y un arquero No, es Caetano En el medio campo Hermindo O nega González Avanza Forlán Peñarol Sigue sin puntero Derecho Matosas Chocó con joyas Se la lleva Spencer Cortó otra vez Matosas Ahí está Folari Oscar Va a correr Lescano Y ha de impedir Que el fútbol Salga de los límites En el campo La recibe Néstor González Acaetano Rocha que aparece Por la izquierda Va a estar Los vencer Notable intervención De Amario Carrizo El ataque de Peñarol Se circunscribe A pelotas aéreas Pero allí Carrizo Es quien gana Daniel O nega En esta maniobra Lo busca Su hermano Muy retrasado Este entrega Solari Camina Solari Ahora Iba a buscarlo A Sarnari Cortó Tabaré González Rocha La vuelve a recibir El número 10 De Peñarol Hombre de fuerte Tiro en la media distancia Retrasa Buscándola a Badí A Rocha Quitó Muy bien Grispo Gran anticipo Hermín Donega Está muy solo Más Solamente la liana En campo de Peñarol Daniel O nega Frente a Badí Entregó Armindo Lapida Isarnari El cambio Luis Cubillas Se adelanta Solari Quitó Tabaré González Y se la lleva Cortés Rocha Caetano Campo de Riverplay Ahora Néstor González A Caetano En la punta Estaba Joya Al Spencer Se anticipó Muy bien Grispo Ahí está Más Colaborando Con su defensa Encontraron fuerte Forlani Más Tabaré González Más frente a Forlán Atirarrocha Fuerte Carristo Muy seguro Con notable sentido De su ubicación Catorce minutos De la segunda parte Riverplay Le gana Peñarol Por 2 a 0 Daniel Orega Frente a González Fuerte Pierna Del Oriental El árbitro Marca el lateral No estaba claro Que había cometido Fuego González Grispo Lescano Que saca Ahí la lleva Cortés Rocha se va A la punta Aparece Grispo Entrego A Onega Amás Carió con fuerza Cortés Quedó en el medio Daniel Con lindo toque A su hermano Armindo Zarnari Armindo Tonega Y todo allí Muy retrasado Joya Se la lleva El peruano Va buscando La punta Cayo Joya La recibe Spencer Se adelanta Cortés Frente a Zarnari Va al centro De búsqueda De Joya Acabeció Y Carrijo Muy tranquilo La paró Con el pecho Y se la entregó A él mismo Bueno esto no le ha gustado A los jugadores de Peñarol Se va Grispo Amás Salió Forlán Se la quitó La recibe Daniel Onega La pide su hermano Armindo Diálogo fraternal Entra en juego La liana Frente a Tabaré González Va a recibir Caetano La pelota Sale muy poco Del límite del campo Partido intenso Ahí está Abadí Retrasa Buscándolo Arrocha Lo persigue más Va al centro Ahí va a entrar Joya Y Solari Que está cubriendo bien La presencia de Sainz Caetano Para Peñarol Sacó Grispo Y con el horror De los minutos Se ha ido asentando Cada vez mejor En ese puesto Va a salir Carrizo Se le escapó Y ahí sacó Sarnari Más Completa el despeje Completa esa intención De sacar No de apoyar De la defensa De River Plate De cualquier manera Julio Ricardo No entiendo Por qué Peñarol No se proyecta más Ofensivamente Buscando jugarse El todo por el todo Cada vez que Peñarol Avanza La gente de retaguardia No pasa tampoco La media cancha Son cuatro delanteros Cuatro hombres de avanzada Pero aislados No lo acompañan Y entonces los rebotes En la media cancha Son de River La entregó muy mal Cubillas Se adelanta Forlán Sigue el cuatro Muy lentamente Lo busca Joya Va a salir Carrizo Y a dominar Toda el área Solari Se anticipó González Sobre Daniel Onega Ahí se va Cortés Pau del hombre De River Plate Diecisiete minutos Del segundo tiempo River Plate Dos Peñarol Cero Y si seguimos así Será necesaria La luz artificial Offside Ustedes lo ven Spencer Grispo Retrasa Viete River trata De serenar El juego Y de hacer correr Los minutos River quiere Enfríe del partido Indudablemente Pero quien no lo sabe Calentar Es Peñarol La liana Saltó junto Con Tabaré González Sacó ahora Lezcano Joya en la punta izquierda Quitó Solari Caetano Frente a Luis Cubillas Otra vez a Joya Perseguido implacablemente Por Solari Habilitó bien Sobre Cortés Tira sobre el arco Desde muy lejos Y muy desviado Es que la chance De Peñarol Para abrir Esa defensa de River Es la media distancia Pero en la media distancia No andan acertados Sin duda ninguna Muy lento Forlán Lo eliminó Una más Frenó Danilo Onega Desacertado Al cabo Forlán Esta tarde Armindo Onega Que lo vuelve a buscar A más Sale el escalo A buscar esa pelota Nadie La toca Y el lateral Otra vez Forlán Ha perdido Para completar Desacierto Y ahí Daniel Onega Entregó a Armindo Devolución para Daniel Tocque Entregó para Armindo No la entendió Está Abadí Que avanza en su campo Y por la izquierda Y que no ha jugado Delantero ofensivo Abadí esta tarde González Que lo busca Hasta el Frente a Farnari Cortó Drespo Buen anticipo Y cruce Correctísimo Mazurkiewicz No quiere perder tiempo Y lo vuelve a Forlán Forlán cambia A Caetá Le resulta así Mucho más difícil A Teñarol Tratar de adelantarse Y debe adelantar Totalmente Sus líneas Hay cinco hombres En su línea defensiva Ahí está Rocha Abadí por la izquierda Va al centro Sacó Vietes Solari Frente a Joya Le va al juego de River Julio Ricardo Si River quiere enfriar Si Peñarol no apura Pues así seguirán El canso Lo cometió Danilo Negra En momentos En que la tarde Va haciéndose noche Ya va haciéndose difícil Ver el Estadio Nacional Pero nos vamos a reiterar Pero nos vamos a reiterar Lo que no fue en juego Que no fue en jugada No fue en juego La proyección vino De un tiro libre Porque Peñarol Estaba jugando Ofensivamente Se coloca el partido Dos a uno Señores Y ahora sí Nos espera Un final Realmente tenso Y anotemos que las tribunas Ahora sí Ya pobladas Y el público Señores Se vuelca Sobre el conjunto oriental Otra vez lateral Luis Cubilla Lo va encontrando Paulotín A veces Peñarol Luis Cubilla Entrega Danilo Negra A espada En el hombro De River Plate Caetano Que devuelve A joya Siempre peligroso Él y Especa Ahí está Caetano Cortés Apuntado a su juego Caetano Lo busca Anforlán Ahí está Mar Colocó fuerte su pierna Y se la lleva El puntero de River Plate Otra vez Por el equipo argentino La pide la Viana La saca de juego La entrega a Serrano Y la evolución para la Viana Queda corto Quitó Cortés Especa A joya Sale Matosa Entrega a la Viana Que está retrasado Este da sobre Mapa Con salve para Peñarol Se agranda el conjunto uruguayo A Forlán Luego otra vez a Spencer Ahí está Solar y colocado Spencer la quitó Entrega sobre Abadí Retrojo a Caetano Devolución para Abadí Hay muchos de Peñarol que la piden Va el centro Más a la Viana Muy desviado Y la viento ahora sí Es firme de la gente Para Peñarol Vamos a observar Un dramático correr de minutos Estamos en 25 Del segundo tiempo Y gana River por 2 a 1 Cayo Forlán De Dormindorera frente a Abadí Cometió fuego al hombre de River Y el señor Vicuña De muy buen arbitraje Esta tarde lo sanciona La Viana que no se pone A la distancia reglamentaria Hay un cabezazo Salido Carrizo Y por las dudas Gristo Sacó a Turner Turner para Peñarol Apretando ahora a Peñarol Pero más que apretando Empujando No con claridad de juego Pero sí con empuje El temperamento de Peñarol Coloca ahora a sus hombres Adelantado Y Bafael Carrizo Y notable interrección Amadeo Carrizo Notable interrección Volvió a levantar a Turner Hay otra forma Va a entrar Contable Violento Adiado Ahora sí que ha ido a Martismo Realmente La gente Que está en el Estadio Nacional De Santiago de Chile Se adhiere a la simpatía De Peñarol Y Carrizo El argentino más silbado Como ustedes recordarán Por la jugada Cuando la paró Con el techo Y se la entregó A sus propias manos Ahí está Carnar Guerra fuerte de González A ver si a Rocha A esto de Spencer Otro dezo de Rocha Tocó por la suya De Prima de aquí A Barri ¡Gol de Peñarol! ¡A Barri! Toma el papelón Que estaba afuera Y mandó al fondo A ver si es rico Prima de suelo Peñarol 2 Cuando se cumplen 28 minutos De la segunda parte Y se da vuelta Un partido Enseguida De Ernesto Ganador Y ahora se da vuelta Completamente La vuelta para armar Y adelante por la Y el equipo De Peñarol Jugando como el centenario Con el público a su favor Rocha frente a Grisco Y todo el hombre Arriba el play Entrega a Dalí Oliga Le va a Daniel Entrega a Armindo Lentamente Armindo nega No persigue joya No busca la viana Sato el escano Otra vez en empate Resultado que favorece Ampliamente a Peñarol La angustia ahora De relojes para River En caso de mantenerse Este score de empate Habrá que jugar Un tiempo suplementario De 30 minutos Y seguramente Deberá ser con luz artificial Porque es muy poco Lo que se ve ya En el Estadio Nacional De Chile Armindo nega Frente a González Ahí está Luis Cubilla A recibir Solari Entrega a Armindo Oliga Evolución a Solari Al centro Solamente entraba Dalí Oliga Afuera Se ha quedado River Plate Que había jugado Por momentos Muy bien Durante El primer tiempo No sabes el partido El público Requiere la presencia De la luz Porque se hace muy difícil Ver ya en el Estadio Nacional Está outside El jugador joya Así lo entiende Leinman Y esta vez El señor Vicuña Le presta atención 34 minutos Del segundo tiempo River y Peñarol 2 a 2 Ahí está ardiendo A nega A nega Lo cubrió González Y se quitó Es Rocha el que recibe Ahí está Abadí Se va el pardo Abadí Se ha seguido por Cubillas A pesar de ello Se la lleva el oriental Se entregó sobre Joya Lentamente Joya Dominando esa pelota Retrasa Abadí La piden Rocha Y Spencer En el área argentina A veces Rocha Va a estar Spencer Atacó Carrizo La perdió Amadeo Carrizo La perdió Amadeo Carrizo Como ustedes observaron Frente a la presencia de Spencer La infranquilidad Ganó otra vez A Amadeo Carrizo Y es Cubillas Por la punta derecha Al centro Carrizo la viaga A la derecha Impecable derechazo Cerca del travesaño Realmente así como Peñarol Perdió un gol hecho Cuando Amadeo Carrizo Pierde la pelota Este avance de River Prácticamente fue otro gol hecho La va buscando Roberto Mato Y entrega a Mario Carrizo Escuchen Grispo marcándolo Rocha va a entregar A Forlán Y el público Al igual que nosotros Ya estamos buscando La ayuda de la luz artificial Roberto Matoza Entrega a Armindo Nega Ahí está Sarnari Frente a Abadín La pidió Solari Que está jugando de defensa En lugar de Sainz El rebote lo va a tomar Cortés Avanza Cortés para Peñarol Ahí está Rocha Forlán Sigue Forlán Va entrando Spencer Carrizo que no abandona el arco Pelota de él Es un partido aparte El del público Y Amadeo Carrizo Armindo Nega Por la derecha Acubilla Frente a Caetano Lo va eliminando Abadín Fáu Muy ceñida la marca del lateral Aquel sobre Cubilla 37 minutos Del segundo tiempo River y Peñarol Dos a dos De persistir este score Habrá que jugar tiempo suplementario Va a entrar la viana Sacó a Lezcano Ahí está Grispo Frente a Forlán La entregó mal Ahí está más Tirolega No alcanza a hacerlo con fuerza Forlán Lo está marcando Bajoya El jugador de Eite Notable intervención del peruano Y Bajoya maniobrando Frente a Sarnari A Cortés A Cortés González La zona de Eite Va a salir Lezcano Y el público Bueno Quiere la luz Como protagonista ya Ya la silbatina que van escuchando Es por las luces que no están prendidas Se ve muy poco realmente Forlán A Badí Llega Badí La perdió frente a Onega Le la lleva Onega Llegó en la espalda de González Que la vuelve a recibir River Plate Se ha desarmado Con respecto a lo que habíamos visto antes Ahí está Espenza Frente a Matosas La metió Juan Matos Así lo entiende el señor Gui Cuña Ahora sí Hasta el requerimiento real del público Se entienden las luces Magnífica iluminación Del Estadio Nacional de Chile Esto es muy posible Que nos permita a ustedes Mostrarles una imagen Más clara Ya que los minutos anteriores Prácticamente Se jugaron en la sombra Rocha Irá violento y desviado Cuarenta minutos Del segundo tiempo River y Peñarol Dos a dos Y ha crecido Peñarol Y ha poblado la media cancha De cualquier forma Más que elementos técnicos Ha puesto una fuerza Realmente ponderable Apo para empatar este partido Remontó un dos a cero Corner entonces A Badí A falta de Spencer Cabezazo Atajo Carrizo Lescano No alcanza a dominar Onega Caetano El Péster Que aparece en la punta Frente a Solare Se la dio Solare A pesar del paulo Cubilla con la pelota Frente a Caetano Muy encimado Lo tienen allá Cubilla Nunca pudo desplazarse Cómodo En especial En el segundo tiempo Orega Había entrenado Esa pelota Cubilla Y no pudo correr Porque le cometieron FAU Solare Se adelanta Y con él Todo River Porque todo el equipo De River Fue una sección de Carrizo En campo De Peñarón Al centro A busca de la liana Cabeció El hombre De los circunchos Pero con FAO Y en ese lugar La liana Se apoyó Con el cuerpo Con el cuerpo De los circunstan Con el cuerpo de los carrizo Con el cuerpo de los carrizo Con el cuerpo de los carrizo Último minuto Y de persistir Este resultado Descuento Es decir Tiempo suplementario Armindo Orega Va entregando Solare La pide Cubilla El cambio es de más Sale Forlán Que ha mejorado Un poco En estos últimos minutos Ahí la ganó Cubilla Se la entregaron a más Revolución a Viejas Entrega Solare Faltan dos minutos y medio Otra vez Solare Va al centro Y ahora va a saltar Armindo Orega La pelota que había su lento Sacó Lescano Lescano salvó el gol Cuando la pelota Ya entraba Tiro de arco Y estamos señores Prácticamente Sobre el final De este Partido Dos a dos Pegadorio River Y al tiempo suplementario Sacó Grispo Ahí cabeceo Matoca Cortes Entrenó muy mal Rocío Armindo Orega La va a Daniel La mira Daniel Apertura No es Cubilla Al centro Ahí va Otra vez La diana Y su codo Minuto 44 Del segundo tiempo Y repetimos El primer tiempo El partido finaliza En el minuto 90 Recién Dos a dos Se escapa Coya por la derecha Es peligroso El avance La adelantó demasiado Y hay tiro El arco Se le escapó Y ahora es River Quien fuerza las acciones Porque quiere ganar La desesperación De no querer El alargue El señor Vicuña Va mirando alrededor Y esto está por terminar Estamos a un instante Del tiempo suplementario Sacó de cara Navarro Navarro Se viene aquí Daniel Orega La aboneja River Frey Está por terminar El partido Acó González Entregó a Cortés De Daniel Orega Los simpatizantes De Peñarol Piden la hora Quieren el alargue Lesano Campo de River Frey La va a buscar Roberto Mato Ahí está Rocha Armindo Lega La adelanta Solari La recibe Cubillas Otra vez Armindo Lega Se va acercando Pedidosamente Va a tirar José López Alante Se le escapó Másurjevi Que la vuelve a hacer De él Muy bueno El turnazo De mí Termino Y estamos ya En el minuto 45 Va a terminar El partido La adelanta Rosales Vamos Castella Lo cierra En este encante Viejas Solario Retratado Adán Farnari Le va a Farnari Por la derecha Ahora recibe Los cubillas Y perdido El partido Señoras y señores Y nuevamente Nos espera Una media hora Sensacional En esta media hora De alargue Se va a definir La Copa Libertadores De América De un partido Que River Tenía prácticamente Ganado En cuanto a la conducción Y al dominio De juego Se deja de repente Tomar ese control Y acá está Aquí está En el segundo partido Por lámpara Pillarón Se va a cero Porque este Se va a reiniciar Escapa Spencer Por la punta derecha No persigue Sarnari Al centro El trabajo La tiró Hizo un lujo Con Taco Y Carrizo Mostró El reflejo Va a buscar A Tabaré González Lo busca A Cortés Saca Grifo La liana De cabeza La entrega Forrán Sacó Lecano Ahí está En su medio campo Lo busca A Luis Cubita La posición De River Y Peñarol En la misma Del segundo tiempo En el primer partido Sacó Escado Y Pau No hay duda Se apoyó Sobre el cuerpo De Origa Les recordamos Que estos 30 minutos Se dividen En dos periodos De 15 Cada uno Se coloca Una barrera De muchos hombres Si no alcanzamos A contar mal Real jugada De peligro Peñarol Hace lento Su movimiento El empate Lo favorece El empate Es triunfo Para los uruguayos Ahí está Solari Entregando a Matosas Hermín Donega Se cierra González Que va al suelo Y está solo Y está solo Allí para recibir El Morocho Joya Lo buscaba a Rocha Lo buscaba a Rocha La busca La busca a Matosas Todo river En el campo De Peñarol Cubilla frente A Caetano Ahí está Viejtes Entregando a Matosas La pide Solari La va a correr Y la hace de él Media vuelta Media vuelta Frente a Rocha Que manda Al lateral Se anticipó Salió de su defensa Caetano Entrego a Cortés La va a recibir En el círculo central Pero Peñarol Volviendo a su esquema inicial Con dos hombres Solo adelantados Los dos morochos González Entrega a Cortés La apertura es Rocha Que aparece en la izquierda Al centro Solamente entra Spencer Y Carrezo Seguro En esta jugada Entrega a Grispo La pide Daniel Orega Jarnari Hermindo Luis Cubilla Por el centro Salió Mazurkiewicz Primero cinco minutos Del tiempo suplementario Cero a cero Se adelanta Cortés Estaba pidiendo Cubilla Cuando prácticamente es noche Sigue el oriental Frente a Tabaré González Hubo caos Del hombre uno Igualo Lo hace Cubilla Salió Mazurkiewicz Y acusa notable seguridad A pesar de la caída No se le escapó El fútbol de sus manos En todos los centros Que vinieron de la derecha Mazurkiewicz Siempre primero Ahí se va Grispo Hermindo nega Aparece Solari Por la derecha Sin ahorro Lo alcanza Ubilla Matosas Matosas Va el centro A Maz Mazagris Como viene Con el arco Y Mazurkiewicz Por las dudas Manda al córner Primer córner Del tiempo suplementario Se entiende Y River ahora Está cambiando bien De frente Alternativamente Una vez derecha Otra vez izquierda Pero hay un hombre caído Julio Ricardo Exacto Exacto El árbitro No le presta atención Y va el córner Se caía Solari De cualquier forma La sacó para el arco De Mazurkiewicz Tiro de arco Está atendido Uno de los morenos Jugadores De Peñarol De Montevideo Es el ecuatoriano Spencer Que camina Aparentemente Con alguna dificultad El tiempo es oro Para River Para ganarlo Para Peñarol Para perderlo Era el once El peruano No tenía nada Ahí está Lezcano Cabeza barrocha Lo ubicaron Ahora sí Spencer Cortés Desde atrás Aefao De Solari En perjuicio Del ecuatoriano Spencer Ocho minutos Del tiempo suplementario En este No hubo goles Y el resultado Del partido fundamental Dos a dos Se escapaba Joya Puso empeño Fuerza Pero la línea Le marcó El fin de su carrera Vigaites Primera puntada De River Armindo Negra Lo cierra Forrana Más Tarnari Buen toque Se va Solari Otra vez para Onega Se tiró González Y quitó Todo River En campo De Peñarol Grispo Entrega Vigaites Cambió Buscándolo A Solari A tirar Solari Desde muy lejos Con fuerza Con fuerza Pero desviado Diez minutos Del primer periodo Del tiempo suplementario Y el resultado No ha variado Empate Que favorece A Peñarol Y la gente De Peñarol Haciendo ahora Ostensiblemente Tiempo Lescano Pilleite Que devuelve La liana Que no ha tenido Lucida actuación En el partido De hoy Armindo Negra La liana Entregada A Daniel Negra Va a entrar más Más retrasa Tanto Que se la entrega Joya González A Cortés 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 muy lento Nadie sale A molestarlo A hacer la obstrucción A joya Devuelve a Cortés La perdió La encuentra Daniel Vega Luis Cubilla Avanza El puntero Derecho Onega Más A Cubilla Le pegó muy mal Saca Forlán Retrasado Spencer Al Fau Fau que favorece A River Plate Que insistimos A excepción De Amadeo Carrizo El resto De los jugadores En campo De Peñarol Grispo Que entrega Solari Aca Joya Retrasado Ahí está Roberto Matosas Una media vuelta De Sarnari Avanzando Grispo Tira sobre el arco Sacó González Y ahí está Forlán Joya siempre Por la derecha Ahora Arrocha Va corriendo Joya Hubo Fau El árbitro Siente jugada Peligrosa En perjuicio Del peruano Corre Forlán La recibe Centro Cabello Joya Gol Gol De Peñarol Se escapó Forlán Por la derecha El centro Y la cabeza De otro morocho Fue Spencer Que pone 3 a 2 El partido Cuando estábamos En 13 minutos Del primer periodo Suplementario Gana Peñarol Cuando faltan Dos minutos Para que finalice El suplementario 3 a 2 Goliga Este escapó Alberto Matos Cristo Goliga González Xocha A González Armin Donera Cometió Fau El superjuicio Hay una suerte De conversaciones Que no son del tono Amable Precisamente Lateral Que favorece a Rivas Grispo Que lo coloca A Vienten A Grispo Daniel Orega Está por terminar En el primer periodo De 15 minutos Daniel Orega Entrega y corta Forlán Otra vez Lateral Peñarol Consiguiendo su objeto El día del partido Partido que va ganando Por 3 a 2 Matos Aparece Corral En los últimos minutos Ha mejorado bastante Su estándar defensivo De juez Grispo Levantó La pelota Sobre el cuerpo De Gaites El jugador Spencer Y el árbitro Cobró El arranque En media cancha De Logo Moreno De Peñarol Siempre crea peligro Porque le llaman En velocidad Los defensores de River Y se va perdiendo River Señores Su oportunidad Corral Está por expirado El primer tiempo Ahí se escapa Cubillas Contra el gol De River Peñarol Totalmente No defensiva Sacó dos lados Ahí aparece Caetano Otra vez Cubillas Se va a adelantar Grispo No de River No ofensiva Dentro de Grispo La buena Tomarela Amatosa Alarga Sobre Orega Ahí está Por Orega No alcanzó A cabecear Nadie La recibe Daniel Ahí está Más Tira Con su pierna Derecha Con la que camina Muy bien Ahora está Afuera El River Ahora no encuentra Brecha Apropiado Peñarol No encuentra El suero Suficiente Para buscar El remate Directo 3 a 2 Y estamos ya En la finalización Del primer tiempo Suplementar Acá González Hermindo Onega Entrego Sarnárez Acá Dezcano Y ahí La perdiosa La quita roja Al Pécer Que no detiene Paco Grispo Lateral Forrán Que lo hizo Desde muy atrás Y termina Cuando Forrán Tomaba contacto Con la pelota Este primer tiempo Hay ingreso De público Al campo de juego Y el árbitro Está diciendo que no El cambio Debe hacerse De inmediato Gana Peñarol Por 3 a 2 Y River Plate Para poder Llevarse la copa Debe marcar Dos tantos Porque el empate Favorece a Peñarol Indudablemente Ahora es muy cómoda La posición De Peñarol Esta ventaja Le está dando Un sosiego Y una búsqueda En el congelamiento Del partido Que por supuesto No tenía antes Vuelve Peñarol Como ustedes lo vieron Lo vieron A su esquema Netamente defensivo Todos los rebotes Que rechaza La defensa Peñarol Peñarol Perdón Están siendo controlados Por la gente De River Pero de cualquier manera Esta no tiene El arranque De estos No tiene profundidad Y no solo El arranque Es el media cancha Que no busca Las puntas El arranque Inclusive Cuando se encuentran Frente al área Ahí ya Se encuentran Con un paredón Entramos ahora Aquí en la fase final De este partido Tiempo suplementario Segundo periodo De 15 minutos Cala Peñarol Por 3 a 2 Caetano Que entregó a Joya Amadí Que le vuelve Al peruano Lo hace correr La alcanzó Joya Frente a Matosa Del unido Es por área La pararracha Va a tirar de adentro Por centímetro Del palo derecho De Carrizo River está perdiendo Apo Inexplicablemente Este partido Inexplicablemente Porque cuando Estaba 2 a 0 Era tan neto Dominador Del partido Lo que parecía Mentira Que se pudiera Dar vuelta Como ahora Si se dio River ahora Tiene un enemigo Implacable El reloj Hermin Donega A Grispo Entrando Farnade Y entregaba A Daniel Donega Que no alcanzó A dominarla bien A Isaac De Arco Prácticamente Este noche Ya el Santiago De Chile La magnífica iluminación Del Estadio Nacional Que ha hecho presente Con sus mejores ganas Luis Cubilla Maniobra en el oriental A Roberto Matosas Cortó Casi al tiempo Pero cortada al fin De Tabaré González Solari A Matosas A ver Cubilla Entrego otra vez A Matosas Rebote Que va a alcanzar Seguramente Y lo alcanzó El Moreno Respecha Frente a Solari A Rocha Mientras Forlán Solo tira a Rocha Cuando Forlán Entraba solo Por la derecha Y son solo Dos hombres De Peñarol Que atacaron Tres minutos Del tiempo Suplementar Gana Peñarol Por 3 a 2 Entregaron a Ferrari Hermin Doña Gita González Camina Con comodidad El lento Equipo de Peñarol Ahí obra de Joya Consente deja pasar González Otra vez Joya A Entra Rocha Completamente solo ¡Cávez se va! ¡Completamente solo! Ante la mirada Impávida De Amadeo Carrizo Con una calidad De la de los mejores Rocha vio el arco Frenteó Como va el crack Y se la colocó En el ángulo imposible De Amadeo Carrizo Y de nuevo Quedada evidente De la defensa River Platense Hay un claro Espantoso Dentro del área Esa Gana Peñarol Por 4 a 2 Y ya prácticamente Se puede afirmar A pesar de que el partido Termina siempre En el último minuto De que Peñarol Está A un paso De la Copa de la media Aba y arriba Abrega No tocaron de atrás Hubo pago Solaris Que va a cubillas Al centro Hasta Roma No se tiene La alegría inmensa De los uruguayos Que se vinieron Hasta Santiago de Chile Para ver este encuentro Se siente Peñarol Desde los 4 costados Con tímidos gritos De la gente uruguaya Que está acá Ahí hay un particular Que está peleándose De palabra Con Hermín Donega La cámara Lo habrá tomado Lo suficientemente bien Como para poder Individualizarlo Cubillas Peleando esa pelota Con Caetano Ocho minutos Del segundo tiempo Suplementario Gana Peñarol 4 a 2 De Barrio del Play Sin fuerzas ya Grispo Sacó El jugador Tabaré González Tira de primera Intensión Con violencia Sacó El corre El Mazurkiewicz River se fue diluyendo En el ataque Lo buscan a Cubillas Entró el área Va al centro Va a cabersear Orega Tira a la liana Hay un hombre De Peñarol Caído En el área De su propio equipo El juego Se detiene Y también Con el juego El cronómetro Del árbitro del partido El árbitro del partido Entrego La noción de distancia La noción de distancia que tuvo Para hacérselo fuera del área Es lo que salvó esta jugada Si no era gol Batirro del árbitro del árbitro del árbitro del partido Tiro Carrizo 10 minutos del tiempo suplementario Peñarol 4 River Plate 2 ¡Joya! ¡Joya! ¡Está Spenser! ¡Cabeció Spenser! ¡Y saca a Grespo! ¡Grespo! Último 5 minutos del partido Peñarol 4 River Plate 2 Y la Copa de América Le va quedando a los uruguayos González El cruce era para Spenser Y Hermindo Onega Entregaba a Carrizo Vietes impide que él la tome A Matosas Devuelve a Onega Que avanza desde su defensa Sacó Cortés con poca dirección La liana Cruce equivocado Salió Cortés y lateral Sin claridad Sin claridad Sin claridad Para el peligro Para la mandada En la gente de River ya Matosas A Hermindo Onega Sacó Cortés 12 minutos Del tiempo suplementario Del segundo Peñarol 4 River Plate 2 Zarnari Entregaba a Solari Y hay córner Favorable a River Plate Solari que ha seguido corriendo Con todo y con la misma fe A pesar del resultado en contra Lo hace el propio Solari Ahí está Matosas Va a entregar a Vaz Que tira rebota Sobre Sobre nadie El árbitro entiende que hay tiro de arco Estamos en los últimos tres minutos del partido Peñarol Peñarol Señoras y señores Campeón de América Spencer que devuelve a Barri Otra vez toca para Spencer Que está upside Matosas Corta buscándolo a más Avanza el once De River Plate Y tocó ya Y está ahora sí Otra vez Completamente Solo Spencer Carrizo y abandona el arco Y vuelve a hacer foul Ha sido una obsesión Para River La punta izquierda Ocupada por Goya Para River Y para Carrizo Entra Rocha A los frenovietes Entregan a Hermindo Pelotazo a más Bien colocado Daniel Orega Va con el búsqueda de Hermindo Ahí está Forland Ganó el Oriental González Que devuelve a Mazurkevic Últimos Dos minutos del partido Ahí va Rocha a buscarla Grispo que devuelve a Carrizo Ahí avanza Grispo Arranca el River Plate Ya están perdidas las esperanzas En el equipo millonario Peñarol Ha dado una muestra De fe Y de voluntad Muestra que hace mucha falta Al fútbol argentino Sin duda Luis Cubilla Roberto Matosas Hermindo nega A Matosas Al centro Lo sacó Mazurkevic Y se fue al córner Porque es realmente increíble Iba perdiendo 2 a 0 Y gana 4 a 2 Y la verdad que River Y la verdad que River Las tres cuartas partes del partido principal De los 90 minutos de juego Fue dominador Grispo Tiró al centro Rebotó en González Y Forlán Y Forlán Hace el esfuerzo para impedir el córner A busca Cubilla Grispo adelantado Otra vez a Cubilla 30 arrochas Sacó Spencer Ahí sale Carrizo Entrega Matosas Alarga A Onega Último minuto Y Peñarol Campeón de América Se va más Se encontró con Abadí La sacó Tabaré González Abadí que lo vuelve a buscar a Spencer Claro Está solo River se ha ido ya desesperadamente arriba Sin poder concretar esa sanción Otra vez a Spencer Solamente vieja y está frente a él Lo va erudiendo Lo desborda fácil incluso Bueno Y entonces como para que el tiempo Juegue a su favor La puntea mandándola afuera Incomprensible un poco Sacugada, ¿no? Están realmente cantados Ya no dan más Ni los de arriba Ni los de Peñarol Y parece que no tenía más aire Ahí justamente están acercando Para darle algo Al Moreno Está por terminar el partido Gana Peñarol por 4 a 2 Y está González Entrega Rocha Este alejano Es la vuelta del Paraguay Le vuelve a Mazurkevich Y termina el partido Ha finalizado el partido Señoras y señores Con el triunfo de Peñarol Por 4 a 2 El equipo uruguayo Campeón de América Y va a la vuelta de Peñarol El equipo de Peñarol Que se gana Por fuerza Por vergüenza deportiva El aplauso del público Y cuando se retira el campeón de América Peñarol de Montevideo Nosotros le decimos Y se apagan las luces Acá en el Estadio Nacional de Chile Que esto fue Telefútbol Desde Santiago de Chile Que esto fue Telefútbol Que esto fue Telefútbol